Sí señor, también de santo, nos encontramos en su casa para hablar sobre la pandemia y cómo lo afecta a uno, en tu caso también como empresario turístico y también como actor. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Mira Sergio, la verdad que en lo personal yo estoy viendo que la situación se está dilatando demasiado ya porque en realidad estamos viendo que en el valle hay gente los fines de semana. ¿Algo de turismo ves? No, 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 de la sierra de Córdoba, que están viniendo del otro lado del cuadrado, que vienen de la ciudad. Con total libertad y es así, así debe ser, con la protección y los protocolos que se aplican. La única diferencia es que pueden ir a comer a un restaurante, pueden caminar por las calles, pero no pueden alojarse. Entonces, justo ahora en esta semana o en la que viene vamos a tener una reunión solicitada por la Intendencia de Yardino y por las cámaras, la FEGRA, la SICAFI, los comerciantes de Yardino, el Intendente y Alina, que es la Secretaria de Turismo de Yardino. La idea es, bueno, empezarle a contar, si no lo sabe, cuáles son nuestros problemas graves, que estamos en situación ya de fundirnos en cualquier momento. Ya hace seis meses también, en esta semana se cumple. Pero aparte hay una toma de conciencia, los valles viven del turismo. Y si no están entendiendo eso, lo van a tener que entender. Entonces, a mí no me sirve que me bajen el 10,5 del IVA en vez del 21. A mí no me sirve que me hagan pagar la mitad de los impuestos anuales, porque entra cero y sale el 80% de lo que gastábamos antes. Yo lo que necesito es laburar. Yo tengo cinco empeleados. Ahora, el tema, el problema que estamos viendo también es que hay alojados en algunas cabañas no identificadas. Eso no se puede. No se puede. Pero, por otro lado, que nosotros venimos combatiéndolo hace tanto tiempo, que no estén inscritas en Córdoba Turismo, que no estén registradas en el municipio, que no estén habilitadas, lo que estamos viendo es que no se está multiplicando el contagio por el alojamiento. No se está... No se está multiplicando el contagio. Entonces, quiere decir que esa gente que está, de alguna manera, oculta y que no está en blanco, está trayendo gente y no está generando contagios. Quiere decir que está manejando un protocolo que está funcionando. Entonces, nosotros donde tenemos que apuntar es a pedirles en principio que tomen conciencia y a exigirles que nos den un resultado. ¿Qué protocolo? ¿Qué va a pasar si hay un infectado? Claro que sí. ¿Nos vamos a infectar todos en algún momento? ¿Y esto es indefectible? ¿Qué pasa si abrimos ahora? Claro. Esa es la pregunta. Para poder, perdón Sergio, no, pero para poder analizar las situaciones, para poder probar ellos y nosotros, de alguna manera, cómo cuidamos nuestros empleados, cómo cuidamos a nuestros pasajeros, cómo cuidamos nuestro espacio, pero empezar a probar. No podemos decir el primero de enero se larga y viene todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Has aprovechado este tiempo, estos casi seis meses, también en qué? Una de ellas, digo, es capacitarte y estar preparado para este momento cuando se abra. ¿Y en otra, para qué has aprovechado el tiempo? Para aplicar, para arreglar. Si es que se puede dar algo positivo de todo eso. No, bueno, sí, le hemos hecho un trabajo en profundidad a las cabañas. En realidad nosotros cerramos siempre un mes, un mes y medio al año y le metemos mano. Pero bueno, ahora estamos a fondo porque como tenemos tiempo y no tenemos la ocupación que por ahí el fin de semana no nos permite y decimos, bueno, si vamos a plastificar, tiene que estar cuatro o cinco días secándose, no puede pisar nadie, entonces el fin de semana no se puede alquilar. Ahora como no hay alquiler, podemos plastificar, podemos arreglar algunas cosas. Yo cambié, cerré la pileta, pero lo hago solo porque mi personal está inhabilitado para trabajar. Digamos, nosotros firmamos un convenio con el sindicato gastronómico que se le paga el 75% en total entre el Estado y nosotros, pero están inactivos. O sea que estoy haciendo todo yo. Claro, el empresario como vos, un hotelero gastronómico en otro ámbito, claro, si uno tiene una espalda más o menos que ha hecho un dinerito durante el verano, lo puede seguir haciendo algún arreglito, pero está a cierto punto, ¿no? Pero si aparte, si no compraste las cosas antes para hacer el mantenimiento, porque antes de la pandemia valían una cosa, ahora valen el 150%, pasa que por una lata de pintura sale 12.000 pesos de 18 litros. ¡Buena! ¿Y vos qué pensás? Desde el Gobierno Nacional no quiero que digas que bien o mal, o de Alberto o de Escarite, si querés decirlo, pero digamos, ¿estuvieron bien dispuestas las medidas desde un inicio, digamos, con esta estricta cuarentena, digo? Desde el principio sí, yo creo que sí, porque es el momento de la mayor carga viral que tuvimos en los inicios, febrero-marzo. Ahora estamos en el pico, el pico venía todo el tiempo. Lo que creo es que se desconoce bastante esta enfermedad y estamos emparchando a esta altura del partido. Yo creo que hay que empezar a trabajar con controles, con la distancia social, con la higiene propiamente dicha en cada lugar, con el manejo de alcohol. Yo tengo sanitizantes para el vehículo, para la gente, para los pies. Tengo todo un protocolo armado, yo personal, que sale de los protocolos que trae el Ministerio de Salud, porque soy excesivo, porque siempre los fuimos, y ahora le agregamos un protocolo. Entonces, imagínate, yo por ejemplo tengo conos, que la gente, los conos que hay en la ruta, la gente que está en la cabaña 2, que tiene su cono número 2, lo coloca en la pileta cubierta, y está dos horas. Cada uno pide un horario, sale esa gente, se hace la limpieza, pone el cono de la cabaña 4, y está dos horas. No comparte el único lugar cerrado común, digamos, que es la pileta cubierta, que aparte tiene un cloninizador salino, que no prospera el virus, tiene unas placas de titanio que por el electrólisis matan todas las bacterias. El ambiente está en 40 grados. Te van a habilitar en forma íntegra, con la pileta inclusive. Claro, sí, 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 claro. Sí, porque aparte es un lugar donde no prospera el virus. El espacio no prospera. Primero en agua saturada en sal, no prospera el virus. Después a las temperaturas que están los aguas, 37 grados el agua, 40 al ambiente, no prospera nada. ¿Y el Damián actor, que está, obviamente, no puede trabajar, o estás haciendo algo a la distancia a través, para un producto determinado? No, 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 no soy... Lo mío es la actuación, pocas veces hice publicidades. No, yo por poner los huevos en distintas canastas, ninguno de los dos pollitos nace, ¿entendés? O sea, son las dos profesiones más relegadas de la pandemia. Sí, sí, es cierto. El artista, justamente, tenés las dos. El turista, todo lo que concierne al turismo, no al turista, pero digo, el turista también está con ganas, porque no sabés la llamada que tenemos todos, de cuándo se habilita. ¿Cuándo se habilita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un hisopado me lo hago? ¿Viajo en mi auto, no tengo problema? ¿Viajamos dos autos? Hay gente que puede hacer turismo siempre. O sea, hay gente que tiene su dinarito... Sí, pero no digamos de ir a Europa. Vienen a Córdoba, tampoco es tan caro. Entonces, están desesperados por tomarse vacaciones. Yo creo que el interior del país va a funcionar mucho. Y el tema de las cabañas más todavía. Los hoteles van a tener que tener un protocolo especial, porque hay muchos lugares comunes. Pero las cabañas estás en tu casa, vos. Estás con tu familia, agarrá tu familia y te vas a la pileta. Es cierto. Y volvés. Y la de afuera más todavía estás así, lo abierto, cloro. Claro, mirá el... Cada cabaña tiene su colchoneta y no se mueve de ahí. Su colchoneta va a estar siempre ahí y va a estar sanitizada todos los días y va a usar siempre la misma. Es como vivir en tu casa con dos piletes y servicio de... El desayuno nosotros la canasta la dejamos en la mesa afuera, en el deck. Y tenemos todo sanitizado, todo con un guante descartable. Tenemos las placas, tenemos los barbijos, tenemos la ropa adecuada para trabajar. Porque además nosotros tenemos que cuidar a nuestro personal. Sí, pero obviamente. Porque nos tiene que enfermar justo cuando nos habilitemos. ¿Tenés conocimiento de gente que ya se ha venido a vivir de Buenos Aires? Ha pasado en otro lado, ¿no? Sí, sí. Digamos, ¿sabés de gente que se ha venido ya a vivir para estos lados de las sierras? Mirá, sé de gente que está comprando... Eso, o que se va a venir. ...casa porque no soporta otra situación como esta. Nosotros vivimos en un lugar que es un lujo, pero también te podés morir de hambre. No solo del virus. También te podés morir de angustia. También te podés morir porque tenés tu familia en Córdoba y no te podés venir a ver porque sos persona de riesgo. Digo, esta enfermedad despertó otras realidades que tienen que tomar conciencia. Me parece que el Estado Nacional, el gobierno de Córdoba, sabiendo que tiene aparte un espacio donde todo el mundo se venía a curar enfermedades pulmonares como Córdoba... Cierto. ...no, porque tiene guiones negativos el aire. Utilicémoslo para bien. Digamos, estamos salvados y nadie se da cuenta. Solo nos damos cuenta de lo que queremos laburar. Porque yo no quiero un plan, quiero laburar. También gracias por tu tiempo. Esperemos que también el fútbol, así volvemos por ahí algún... Yo los voy a ir a ver, les hago el asado, Sergio. ¿Ah, sí? Bueno, los choripan. Compromiso. Compromiso de... Caballeros. Gracias a vos. Sergio, a vos.